Los colegas se reúnen y uno a uno hacen tres Los colegones y el puzón están de vuelta otra vez ¡Ostia, Buzzi! ¿Qué es esto? ¿Quién nos ha traído? Nos ha traído regalos, tío ¡Ay, qué contento estoy de este día! ¿Wellip, qué es esto? ¿Os acordáis cuando me fui? ¡Qué locura! O sea, que Wellip trabaja de verdad, que no era mentira lo que dijiste que te fuiste a no sé dónde, tío Curré, curré un fin de... Me fui al Pueblo Norte, no me fui de fiesta Pero te fuiste con Buzzi, ¿no? Me fui con nuestro puzón Y me fui con bastante más gente que, como veis, han traído a sus cositas Que hicieron cada uno Me fui con veros artistas, no os acordáis Age by Night, Noche Eterna, Jagermeister Cuéntanos Ya, por fin, el puzón me ha traído a las cosas que tiene que traer De cada uno Lo ha traído del Pueblo Norte, él solo O sea, tú no le has ayudado para nada No, coño, que curra un poco el puzón, ¿no? Que cara sea autónomo Se ha dado de alta Está ya Peter Sánchez clavándole ya Me ha pedido facturita Pero lo importante es que esto que estáis viendo Ahora voy a explicar qué es cada cosa Porque centralmente está guapísimo De hecho, a mí me ha chido, según cuando lo he visto He dicho, hostia Viene, lo veo en persona Todo esto va a ser para alguno de la gente que lo está viendo ¿Lo vas a sortear? Todo se va a sortear Lo vas a sortear ya en el Maester Eso lo ha hecho M de Amores, esa alfombra Me parece que está guapísima De hecho, yo le dije Oye, ¿te podrías pedir una? Y me dijo No, es que ahora hago alfombra Como que hacía antes y tal Y ahora es como Que soy muy exclusiva y tal Como que no me gusta hacer alfombra Solamente hago En ocasiones muy especiales Claro Y dije, mierda, yo quiero una Está muy guapa Pero esto es alfombra ya en el Maester Esto es esquís ¿Quién usa esto? Después, esquís Esto ha hecho Borja Borja Silgado Que es un crack Están bastante guapos, eh Lo usaré para decorar Pero supongo que si alguien Pues no sé, eh Si alguien Tú lo ganas Si esquías, lo usa o no A ver, de lo bien De los que están Yo no lo haría O sea, mira, si es que O sea, están guapísimos Esto es para decorar Carolina Castellote Que básicamente ya Confecciona cosas Hace tops con calcetines No sé, hace movidas Muy guapas y muy raras ¿Y esto, cabrón? Espérate, espérate Por favor Por favor Esta chaqueta Esto lo hizo ella En el Polo Norte Esta lo hizo ella A ver, no en 0, porque es verdad Que la vi bastante agobiadilla Esto se tarda en hacer, eh Pero, sí, lo hizo ahí Está guapísimo Se lo ponía y Tío, tío Qué rollo tiene Está muy guapo Y aparte Ahí encajaba mucho, ¿no? Porque aquí ahora mismo Bueno, que hace frío Pero ahí, a menos 7 grados Encajaba bien Eso Eso es una locura Hizo todo Básicamente es un Todo tema de fotos De viaje Es como un Es un libro de fotos Sí, libro de fotos Yo eso lo quiero Yo eso no sé si Si sales tú, si te he visto Claro Eso, Lía Cali Artista, cantante Que cada vez Me está pegando más Y Hay fotos suyas de aquí, de hecho Ahí Pues fue con su productor Y hizo música De hecho, tiene que hacer una canción Hizo varias Porque se calentaron Estaban súper a gusto Encontré los esquís Por cierto Perdón por interrumpir Míralo Ahí estaba Borja trabajando Y esto pues El día Cali Que ha sacado su álbum Y alguien también se va a ayudar Con ese FDK No, no Es muy buena Lo dijo Res V cuando viene aquí No sé si acordáis Sí, sí, sí Yo pensé Claro No sé si para decirlo Y creo que fue DJ Cali Que subió un vídeo En una limusina O en un 4x4 Fumándose un puro Con una canción suya de fondo ¿En serio? DJ Cali Te lo juro Y Ozuna también creo Que la está recomendando Full Es que con Ozuna Ojito Sí, ¿no? O sea, igual sale Los jajas Los jajas Oye, es muy buena De hecho, te estaba poniendo ayer Ayer te hace boxeo Y lo pusieron Pues todo esto Para Algo más Te dejas algo Algo de Mireya Esa sudaderita Ah, la sudaderilla Es verdad Que realmente lo que Mireya lo que hace Es cosas de relamentada Que están muy guapas Yo no las conocía Muy chulo Yo no las conocí Porque hizo una camiseta Para Milfshakes Que la escaneabas Bueno, como que Con un filo de Insadam Pasabas por encima Y salía una mano Con un batido Qué guapo Pues algo de ese rollo Con la gente de Game Master Y ha hecho que Lo escaneas Y bueno, está muy guapo Sale como que Entras Jamás lo hubieses Explicado No, no Hombre, pero Es como que Nunca me hubiese llegado A explicarlo así No, iba a decir Que sí Que tú escaneas Y entras dentro De la botella En plan Tú ves la botella Como se abre Entras dentro La verdad Está bastante guay Y esto Sudadera He hecho única Tío, una cosa Yo quiero esa sudadera también Ya puedo estar a pedir Yo también la quiero Por favor Y si tú te vas a sortear Importante En el Instagram De Jagermeister Para todo el mundo Y tienen unas condiciones Interesantes Condiciones Como esto es Al final Solo por la noche Noche eterna Pues solo eso Para participar en el sorteo De noche Mola eso Eso está bastante guay Yo nunca lo he visto En mi vida Entonces el sorteo Solo se abre De noche Para participar Y antes un chiquito de llave Es obligatorio Efectivamente Sí Pues todo esto Lo guapo es que se hizo Solamente en una noche Bueno, una noche Interrumpida De 56 horas Porque ahí Mola noche, ¿no? Claro, no sea eso Entonces En toda noche Por eso se dice Created by night Porque se hizo todo de noche ¿Qué es lo que más os gustaría Que os tocase? A mí los esquís ¿Sí? Sí Tenemos una noticia para ti No te las vamos a dar Así que te cae en la boca Y participad, chavales Y muy buena suerte a todos Bueno, pues nada Que pase el invitado de hoy Sí Bueno, vamos a recoger esto un poquito ¿No? Sí Vamos a recoger esto un poquito Y que pase el invitado Bueno, pues ya está todo recogido Y estamos con el invitado De hoy El cual ayer tuvo Pues un anuncio importante ¡Guaya! ¿Qué pasa, señores? Me hace especial ilusión Estar aquí Creo que era un momento Que Sabía que se iba a dar En algún momento Me hacía mucha ilusión Porque, bueno Uno, porque lo lleváis vosotros Y dos, porque al final Mola un cojón el podcast Y demás Y me alegro que Que se haya dado Ya habíamos querido Desde hace tiempo ambos Pero con lo de ayer Pues, pues bueno Tuve que venir Qué bonito, coño Qué bonito Por cierto, antes de meternos En tu tema Que creo que la gente Estará ahí muy nerviosa La gente se preguntará Estos tres subnormales ¿Por qué van con Con gorro de Yo ni se lo preguntan, ¿no? Yo solo veo a dos subnormales Me he quitado de la ecuación ¿Qué cabrón? Me la ha robado Me la ha robado Me la ha robado Buzzi 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 Buzzi, por favor Cetone Plano a Buzzi Ahora mismo Que tiene un flow Buzzi Buzzi Ah, ya estáis en el momento De ponerle nombre a una mascota Y tal Sí, era terrible Lo siguiente que es Soplarle a la sopa Para enfriarla O O O O O O Neil, ¿tienes un regalo? ¿Puede ser? Sí Para Wanger, esto es para ti Es de Club 113 ¿Ok? Es nuestro nuevo merch Available A ClubScianto13.com Puedes abrirlo Español, Español Este es el packaging Es la Nueva colección de ropa Club 13 Es Ruta 113 Ruta 113 Todo ambientado Un poco en rodeo Tal En ropitas ¿Qué pasaría si diéramos un viaje juntos? ¿Sabemos de viaje? Un viaje a un sinógeno Hijos de la gran puta Lo de Virgin City Es por Por algo Que me queráis comentar Los pedidos vienen con ambientador de coche Que huele muy bien Qué guapo Ahí lo tenemos No, no, huele, huele Y huele increíblemente bien Y unas pegatinuscas Potente Como diría alguno Como huele, ¿eh? Esto es como el típico de Sí, tío El típico de clase de diversificación Que se ponía a oler el pegamento, ¿no? Y cómo metía eso, ¿eh? Para dentro Eras tú Qué locura Oye, fuera de coña, gente Creo que está muy guapa esta colección He echado un vistazo, ¿vale? En la página ClubC13.com Que además en 113 En la casa 113 Tú has tenido alguna que otra experiencia, ¿no? Sí Sí ¿Se puede hablar de esto en el podcast? No Hoy diría que serios que hagáis A tal punto de no De no poder hablar De estas cosas en el podcast Yo por mí sí Yo por mí sí Yo por mí, no Yo sí Porque además tú Tú estabas más tranquilo que nada Yo no estaba Por eso por mí sí No, ya no lo contaría Era una experiencia entre Guanyar y yo Ah, cómo no En verdad fue una experiencia tuya Fue solo mía Fue solo tuya Fue solo mía Pero me acompañaron Nada Nada que os creáis Que vaya a ser Demencial En plan Lo típico que todo el mundo ha hecho ¿Vale? Pero claro Fue una experiencia, digamos Joder Rara Fue tu primera experiencia Mi primera experiencia Entonces, bueno Acabaste Hay gente que se está imaginando Mira, básicamente Guanyar se inyecta caballo Te follé ¿Puedo decir cómo acabé? Sí Vale Acabé Así en el sofá Diciéndole a Giorgio Pero en plan Fue un Ben además de Jorge Ben En plan como Asumiendo que estaba muriéndome Y le digo Coge a la chica Con la que hablaba Por aquel entonces De la cual yo estaba enamorado Coge a esta Y coge a mi madre Y diles que hasta nunca Que gracias por todo Y que las quiero mucho O sea, lo que yo viví Yo vivía A un tío que pasó De estar así sentado normal A estar así Así Acabar así Y hacerme así Giorgio Y yo hacía Y yo hacía Y yo hacía Y yo hacía Me ha acercado Me acuerdo que acabé Como aquí A su lado Aquí Y me hace Mándalo Lo lees y pone Hasta pronto Nunca te olvidaré Y digo ¿Qué estás diciendo? O sea ¿Qué estás diciendo? Te estabas despidiendo De tus seres cercanos De mi madre Para que se lo transmitiese A mi familia Y de la chica A la que amaba En aquel entonces Nunca voy a fumar Porque me acabo De despedir De mi madre No, no Es una locura Y de repente Para recuperarme Estaba Nahuel En casa Qué locura de momento Me pasa la mano Por detrás Y me dice Wanger Esto es totalmente normal Concéntrate en mi voz Siente tus cojones Nota que los tienes Se levanta conmigo Y me dice Apoya los talones Y siéntelos Y vete al espejo Y di Me reconozco Que quién soy Pero yo no entendía nada Es mentira No te dijo esto Te lo juro Bro, él estaba de pie Y empezó a decir Nahuel, déjame Déjame Y el otro Hazme caso Hazme caso Wanger Escuche mi voz Siente los cojones Bro, es una locura De repente Me tumbo en cama A duras penas Yo no sé Tal Me tumbo en cama Me duermo Me despierto Como a las Cuatro horas Ya era de día Todo Día abierto Enfoco el pasillo Y veo al sofá En el sofá Al fondo A Dumas Con la risa De Dumas De Vaya nochón Bro, demencial Demencial Mi primera experiencia En 113 Tengo muchas Tengo muchas Tengo un par Y ahí estuviste Acerca de la muerte Imagínate Estaba a punto De despedirte De tus seres queridos Tú ahí creías Que te ibas Bro Que tú no sabes Lo que yo he llegado A sentir en ese momento A mí me pedía Que llamase a la ambulancia Entonces yo Sabía que no tenía Que llamar a la ambulancia Pero, o sea Sin ofender Tú ahí estabas más gordo Que ahora Y yo me digo Hostia Sin ofender Sin ofender Pancetilla Puto mugriento No ofendías Que has dicho Sin ofender Entonces ya soy ofendido Lo siento Tú ahí estabas Un poco más gordo Que ahora Entonces yo digo Coño, este cabrón O sea No te puedes morir De eso Pero en plan Igual le da un fallo respiratorio ¿Sabes? Digo, igual se atraganta Digo, igual le pasa algo No, no Que pudo ser Pero yo Yo Viendo colorines Por ahí Todo nublándose Pues fue algo que tal Y no lo he vuelto a hacer nunca más Pues ahora tienes una camiseta Diciendo Virgen Que me llama virgen De puta madre Lo agradezco Oye, ¿qué tal El anuncio de la velada? Tío, es una locura A ver, ha sido una locura Realmente Pero la locura para mí Ha sido los meses previos Al final Porque esto deriva de un año Que a mí me cambia por completo Me vuelve a dar como un aliento Muy grande Y era un año Que realmente Yo si soy honesto Sabía que tenía opciones A participar En lo que es quizás El mayor evento Que hay hoy en día Para los creadores de contenido Entonces Era como algo Que tenía ahí enfocado Y era un objetivo Mi gran objetivo Para este año De Va, venga Voy a intentar conseguirlo Ah, tú lo tenías ya en plan Era como ¿Puede pasar esto? Ya estaba mentalizado Antes de que te llegara Ninguna cosa Tío Puedo contarlo, Jorge Sí, sí ¿Sabes? Ventana Sí, sí, sí Vale Yo de verdad Ventana Ventana Son de una secta Sí, sí Vale, estábamos Jorge y yo Con dos chicas No, hombre, es coña Yo estaba perdido Vale, yo vengo de Recapitulamos Mansión de Heretics Año 2021 Principios del 2022 Todo de puta madre Se acaba la mansión Nos vamos a otra casa Y en esa casa Yo tuve un cambio de vida Muy grande Por X o por Y Yo tengo muchos inputs Soy una persona súper pasional Y soy una persona que Las cosas O suda de la polla O le afectan demasiado Suelo sudar la polla Pero cuando algo me afecta Me afecta mucho Pues empecé a Como a dejar de hacer streams A no querer Saber nada de esto A no querer saber De nada A sudar de Quedar con mi novia A no llamar a mi familia Movidas así Te encierras Eres sucio Eres Tronco Que no No levantas cabeza Tocas fondo Yo Pasé de Pues No me gusta hablar de números Pero en este caso Sí es números Pasé de En Twitch estar de puta madre A que no me viese Ni mi puta madre Precisamente Pues obviamente Si a la peña no le das Lo que quiere Neno Es lo que hay Neno Me ha encantado Como la ha metido ahí El Neno Va a ser la nueva Del 21 días ¿Cómo? No pero vale Eso Pues no me veía Claro Ya entras en un bucle A nivel Imagínate de Pedirle a mi novia Cariño por favor Haz directo conmigo No por nada Sino porque Tronco Cuando hay química Entre un tío y una tía Se nota Y me ayudaba Ella me dijo que no Diego lo siento Pero No Yo no quiero ser parte De eso Es un mundo que no me gusta Tal Yo estaba perdido Y un día Tuve el toque de Heretics De oye No estás haciendo nada ¿Qué pasa? Tal Lo dejamos pasar Me volvieron a llamar No estás haciendo nada ¿Qué pasa? Tal Y Llegó un punto final Donde hubo una reunión Esta reunión Se dio un año después En Marzo O en febrero De 2023 Donde Pues fue como Encontrarme el rumbo Y dijimos Ahí me dijeron Tú vas a hacer IRL Cogió Jorge Y en una En una ventana Empezó a escribir Con rotulador Tienes estos atributos Tienes estos fallos Te tienes que quitar Todo esto Claro Yo tenía un humor Muy machista Muy No muy machista Sino que Muy negro Me gusta El humor muy negro Eso quiere decir Perdón Humor muy negro En el machismo Sí, sí No, pero hacía chistes De machistas Que al final Por mucho que no te represente Quien no te conoce Te contigo Que a lo mejor En cierta Zona Lo puedes tener normalizado ¿Sabes? El humor Y de cara a internet Hay que refinar ¿No? Y saber Con qué bromear Y con qué no Claro Según quién seas Y a mí me dijeron Te vas a quitar esto Y esto es pasar por cuatro meses Siendo Ultra limpio Ultra Correcto Que hagas buena mierda Que te conozca nueva gente Y que la gente que te conozca Vea que eres Cool ¿Sabes? Fuck Me apetecía meter una palabrilla De esos Me parece que cuando estás rapeando Te pones una palabra Y tienes que meter la frase Vale Vale Y ahí Jorge puso Atributos tal No puedes hacer esto Y puso Gran objetivo Velada 2024 Sí Y ayer se nos dio Y mira De hecho Podemos poner la foto ¿No? Sí Si queréis Os la enseño yo La tengo Bueno ¿Ante quién estoy? Ahí está Coño ¿Tienes la foto ahí? Tengo la foto aquí ¿Búsquenla si quieres? Sí Bueno Igualmente se va a poner por encima Sí Da igual Ya la buscarás Y que la pongan por encima Ya la habrán visto de hecho Yo como quieras Ya la han visto Vale Pues sí Eso Eso pasó Y la verdad que es fuerte Porque en ese momento No estabas prácticamente haciendo stream No No hacía ninguno Hacía Igual Uno cada dos meses O dos cada dos meses No, no De absoluta locura Eso es no hacer No quería No me apetecía Entonces eso Yo lo que no sé Es cómo sobrevivía eso Porque al final Bueno Porque me pagaba en la casa Y tal Pero yo me llego a tener que pagar un alquiler Me muero No hacía absolutamente nada Y venía de una época de depresión absoluta La situación en mi casa La situación familiar Me condiciona mucho Porque me genera un malestar constante Pues todo eso El estar lejos de mi familia De mi tierra No trabajas Y al final para nosotros Lo trabajo es El trabajo es lo primero Y Y pasas una mala época Te hundes Y yo Me hundí con Con todo Tío Y esa época de ya Empezar a hacer RLs en principio ¿Cómo fue? Tú pensaste Hostia Esto debía reventar Me refiero Viste como de repente una idea Fue raro Porque para mí hacer RLs como Difícil Porque primero tienes que saber llevar Tienes que saber improvisar Y tal Que a ti se te da la puta madre Pero también hay situaciones que Fácilmente puedes hacer un clip Muy viral Muy gracioso Muy tal O también puedes liarla Una situación Que estás haciendo un clip No es lo mismo Jugar a Call of Duty Que liarla ¿Qué es? No sé Que te insultes Sabes a saco Con alguien No puedes liarla mucho En RL Constantemente son como retos Que te habla alguien Te viene un fan Te viene no sé qué Veo una situación Un borracho Sí, sí, total Total O sea, yo no pensé que la iba Que iba a ir tan bien como ha ido Yo dije Bueno Es algo que siempre me ha molado Siempre me ha llamado la atención Como Mis streams en mi habitación Y de repente un día al año Sales a hacer un RL Todos hemos hecho eso Creo alguna vez Pero Fue algo que dije Hostia Pues es algo que nunca he probado ¿Por qué no? Y me fijé en que Joder A la gente que hace RL en España Que por aquel entonces eran Johnny, Kid Y dos más Creo que no estaba Ni una clase O bueno Igual sí que está Le va bien ¿Por qué no me va a ir bien a mí también? Yo considero que Joder Que tengo talento Un poco Dentro del que Dentro del que cabe Y pues nada Pues fue desde el primer momento La verdad O sea Es que se me viralizó un clip En el primer directo Y yo al segundo Ya lo noté mucho En el segundo otro clip Y ya lo noté mucho Para el tercero Y es así Al final Es fácil sacar clips Porque lo que yo hago No es Yo qué sé Es reaccionar a estímulos Constantemente Veo una vieja loca Haciendo malabares Con tres gatos Y me voy allí Pero de repente Se le pone a gritar Un tío a otro tío En la otra acera Y ya me cambio rápido Porque tal Y es un limbo Como de no querer hacer chiste El problema es cuando Quieres hacer chiste Porque ahí buscas algo Y se te va la lengua Y la lías ya Entonces es un limbo ahí En el que hay que estar En el que hay que estar atento Y no sobrepasar Sí Era como el momento En el que O sea Había petado En Argentina ¿Cómo se llamaba el tipo este tío? El que Hacía No IRL Pero los vídeos por la calle De Con esta me van a funar Tal Gaspi Gaspi Hostia Te puse de referencia a Gaspi En plan Tú tienes algo parecido a Gaspi No, no Lo que pone arriba de todo De la foto Si la volvemos a ver Es inspo Gaspi Sí Porque como que ahí Estaba petando fuerte Y era como Si consigues traducir un poco Ese flow A tu estilo Pero en España Te van a salir clips Clips Es evidentemente Con lo que te viralizas Y lo que te vas a hacer Y tenía Tienes los atributos De no tener un ápice de vergüenza Que es lo que te hace falta Para 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 hacer IRL En plan Estar súper expuesto Y ser rápido En plan Pasa esto Pues con esto Esto Con esto Lo único que tenías todo ahí Era como Que todo lo canalizabas A través de un tipo de humor Que era negro Muy negro Vale Si queremos que te conozca Gente de primeras O sea De nueva Que no te conoce No te puede conocer Así Claro Tienes que darle Seis meses de Ok Soy un tío normal Que es lo que eres Y después Ya puedes meter un poquito De humor negro ¿Sabes? O sea Si yo Juan mañana Hace un chiste de humor negro No pasa nada Porque lleva cinco años Y todo el mundo sabe cómo es ¿Sabes? Entonces era un poco O sea La estrategia Era que O sea Salió de puta madre No, no Salió bien Y yo no era algo que esperaba O sea Y Es que me vino también Un momento perfecto Yo fue como Siempre lo Lo comparo Cuando fiché con Heretics Yo Joder Venía de mala época De Sobre todo Económica En casa Y demás Me volvió a pillar Otra mala época Económica En casa Con mi familia Con mi novia Con no hablarle a mis amigos De toda la vida Con todo Y boom Enganchó otra vez Y al final el trabajo Nos levanta mucho Ya no por económico Pero que el trabajo vaya bien Y la preocupación de No voy a tener problema Por mi trabajo Es tan Tan grande Que al estar En esa línea de tranquilidad Pues me dio una paz mental De poder hacer todo lo que hacía Con felicidad Entonces solo hago IRL Cuando estoy feliz La Peña no La Peña no sabe mucho De tu situación familiar ¿O sí? No ha contado mucho No No Alguna vez Así Algo muy por encima Pero Pero bueno Pues a mi la familia Yo creo que la familia Es lo primero Lo primero en esta vida Al final Nos Nos La vida La tenemos por ellos Y yo pues eso Vengo de una familia Bastante humilde Trabajadora Somos de Galicia Y Nadie lo pudo adivinar Claro Somos de Galicia Y pues nada Mi casa nunca hubo lujos Nunca hemos tenido Un solo lujo Pero nunca ha faltado de nada Y no ha faltado de nada Por el esfuerzo de mis padres Mi padre Trabajó en la cantera Toda su vida Picando piedra Y mi madre En el hospital No es médico No sé cómo se llama lo suyo Pero Enfermero No, tampoco Administrativa Auxiliar, creo Sí, con ayuda Claro, me refiero En mi casa no No hay lujos Es una casa Humilde Confortable Calentita Y segura ¿Sabes? Vive en una casa De los treceroditos En la tercera No, pero Nunca nos ha faltado de nada Sobre todo educación Y nos han dado Una educación muy buena Que Pues se han dejado mucho En mi educación Y en la de mi hermana Cuando yo era pequeño Pues Bueno, más pequeño Perdón Sobre todo porque me preocupas Por mi hermana Porque a mi hermana Le cogió con Once, doce años Mi padre Se queda minusválido Porque Tuvo primero Un derrame cerebral Se curó Del derrame cerebral Ya estaba saliendo A los dos meses Y le dio otro Entonces Pues eso le ha generado Un porcentaje de incapacidad Que es Una persona dependiente Y claro Ha condicionado La vida de mi familia No la ha condicionado A nivel Obviamente Vamos a estar ahí Siempre para él Yo no se lo digo mucho Pero yo siempre voy a estar ahí Para lo que haga falta ¿Sabes? A mi madre Sí que le digo más Te quiero Con mi padre No hablo mucho Porque él no tiene móvil No tiene teléfono Entonces es como más diferente Cuando lo veo Sí, joder Pero se genera esta situación Mi madre Automáticamente Tiene que dejar de currar Para volcarse En atender a mi padre En las necesidades Que una persona A la que le surge Una enfermedad así Requiere Se tiene que volcar Se vuelca Y eso te quita vida Creas que no Entonces Cuidar de una persona Dependiente a 100% Es una locura Es una locura O sea, no puedo hacer nada Mi madre Por eso sé También esto me ha enseñado Lo que es realmente el amor Tíos En plan Parece una tontería Y parece muy poético Pero yo he visto El amor Hacia una persona En base a que Mi madre No tendría por qué Matarse tanto Como se mata Para papeles del Estado Para esta ayuda Para la otra Porque si no es un infierno Y yo ahí lo vi El amor desinteresado De Luchar por hasta Tío Por respirar Más cómodamente Luchar por Porque comer no te joda Mi padre no puede comer Alimento sólido Tiene Es por una sonda Todo Movidas así Entonces pues eso Nos cogió Súper jóvenes Obviamente esto No es un lastre Porque Porque es una Una persona La que queremos Y jamás Jamás Echaríamos en cara Nunca Lo que hay que Hacer por cuidar A una persona Y lo hacemos Desde el amor Y tal Ojalá yo pudiese Hacerlo más Desgraciadamente No estoy allí Para poder hacerlo Pero Pero yo lo haría ¿Qué pasa? Que a mi hermana Esto le cogió muy joven Y Y ahora Arrastra muchos problemas En base a eso De Pues no estar bien No estar bien Es otra cosa Que me jode Porque Porque al final Te das cuenta De Yo me he dado cuenta De que no he sido Buen hermano Porque yo nunca He estado Para mi hermana Me doy cuenta Ahora que Ahora que si le llamo Miriam ¿Qué tal estás? Me intereso por ella Y he dicho Joder ¿Por qué no lo he hecho antes? Tío Ahora que También entiendo Que no estás pasando Tu mejor momento ¿Por qué no lo he hecho antes? Nuestro abuelo Fue nuestro padre A la vez Que mi padre Me refiero Pero Mis abuelos Para mí son Mi padre y mi madre También No los distingo No los trato Diferente Para mí El mismo cariño A unos que a otros Mi abuelo Se nos va Para mí Mi abuelo Era Top personas Importantes de mi vida Era un hermano Era un padre Era un amigo Era Un abuelo También Un abuelo Y Y se nos va Y claro Eso para mí Fue el mayor palo De mi vida Y nunca Creo que nunca Habrá otro igual Porque para todo lo demás Ya estoy preparado Pero para lo de mi abuelo No estaba preparado Entonces pues a mi hermana Le tocó vivir La muerte de su abuelo La enfermedad de su padre Muy joven Con 13-14 años Eso Eso es Muy jodido Y se tuvo que hacer Mujer muy pronto O sea Como quien dice Y Y pues son Hay cosillas Que a mí a día de hoy Me siguen Yo lo paso muy mal A día de hoy Por lo de mi abuelo Yo no lo supero Yo creo que nunca Se supera eso Y son cosas Que a día de hoy Mentalmente Me tienen Muy jodido todavía Pero con todo el amor Del mundo A lo de mi padre Porque mi padre Es mi padre Y siempre va a serlo Y siempre lo voy a amar Pase lo que pase Y lo de mi abuelo Pues una puta muy grande Y a rendirle culto Y homenaje Cada vez que pueda ir a Santiago Y cada día acordándome Y cada día acordándome ¿Para si te molaría Vivir en Santiago Después? Yo tengo claro Que me quiero morir En Santiago Yo siempre A morir Si te queda mucho Si, si Me refiero Si mi vida Acabe allí Viviendo Si, si Siempre Y sigo queriendo Y a día de hoy Si pudiese por trabajo Viviría allí O sea Yo si a día de hoy Hiciese stream En mi setup Estaría en Santiago No aquí 100% Pero bueno Ya se dará Sé que se va a dar Y yo es lo que quiero Y es el sueño de mi vida Es comprarme mi casa En Santiago Y morir en Santiago ¿Cuántos años más Te imaginas aquí en Madrid? Es que ahora estoy chilling Estoy chilling Tengo a mi pareja Yo a mi pareja Tampoco La puedo hacer dependiente De vámonos para allí Porque yo quiero ir Por mi capricho Vámonos tal Entonces De momento aquí Con calma A forjarse un futuro A Pues estar Asegurarse unos añitos Más de tranquilidad De Esforzarse ahora Y luego pues a lo mejor Poder Relajar un poco Y estar más tranquilo E irme Pero me imagino pues Cinco años más En Madrid Seis Es buena época Es buen Tres jardines Sí ¿Qué pasa? Que me gustaría Que mi hijo Naciese en En Santiago Me molaría mucho Y yo quiero ser Padre joven Ya soy un padrazo Pero claro Seis años ¿Tú de qué año eres? 97 Pues tú tienes ahora 26 Estamos hablando de con 32 Irte para allá Ya Con 30 me molaría en verdad Es que si pudiese Si no hiciese IRL Yo estaría allí Yo creo que a partir de los 30 Hacer IRL Ya Ay, 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 ay A ver Yuna Clark Tiene 31 No, tenía 19 Cabrón No 31 Me lo dijeron Me lo dijeron en los SESLAM No sé quién Buah, igual la le iba hablando Bueno, da igual Bueno Qué matado Exclusiva No, pero me refiero Y ahí está la tía Golpe de cañón Todos los días Sí, sí, sí No, pero Es diferente Arrastrar Arrastrar cinco años De un contenido Seis o siete Sabes Que llevar un año Haciendo un contenido En plan Y una Clark Que empezó hace Un año dos No hacer IRL Tiene que hacer IRL Es un porcudo Tiene que ser Lo más asesino mental Del mundo, tío Tienes que aguantar a gente Te siguen, te gritan No sé qué Ya No, pero eso es mala ¿Sabéis dónde se puede Disfrutar un IRL? Fuera de España O sea Haciendo un viaje O sea Yo Si este año Vuelvo a los streams Y planteo hacer algún IRL A mí lo que más me molaría Sería pues Hacer un grupillo De cuatro o cinco Que estemos cómodos Se va a hacer directo En plan Sabemos que vamos a hacer directo Pero Nos vamos a Australia, tío Nos vamos Sí, bro Un puto mes, bro Un puto mes Lo que sea O aunque sea un fin de semana En plan Fin de semana De esquiar en no sé dónde No hay gente que nos vaya a conocer No nos van a dar por culo Y es Tranquilidad Y hacer el directo tranquilos Y Firma un pacto de caballeros ¿Con quién? Acaba la velada y lo hacemos Según ahora Bueno Un pacto de caballeros ¿A dónde? Joder A tres ubicaciones diferentes Quince días cada uno Pero hay que pillar Un grupillo Hacer un grupillo de cuatro o cinco Guay Un corquito De una Weirly Le mete ¿A dónde me gustaría ir? Sí Tío, a mí me gustaría Una época de mi vida Al menos, tío Que haya Playa enorme Mucha naturaleza Demandarme todos los días Y salir a correr Incluso descalzo Una hora por ahí Tipo Ese flow de vida me apetece Porque nunca lo he tenido Tipo muy sedeño, ¿sabes? Aprender a hacer surf Flow valley Flow Tiene que ser como muy Tiene que ser muy chocante, tío De levantarme hoy A De levantarme Voy a gimnasio Voy a un directo Voy a no sé qué Voy a ordenador Eso va Sales y todo naturaliza Todo no sé qué Te da una vuelta por ahí Vas con tu bici Por mitad de carretera Por mitad del bosque Tienes la polla Vivir mucho más en naturaleza En el mar Vivir en el mar Es lo mejor que hay Es lo mejor que hay Me llama menos Yo es lo que me has hecho de menos, tío Ah, pero dices Ah, vale Vivir cerca del mar Pensaba que decías Vivir dentro del mar No, no, joder Y digo yo A mí no me llama nada Vivir dentro del mar La verdad Bro, solo Wehrleaf Se podría haber imaginado Sí, o sea Descríbeme lo que te habías imaginado En un portaaviones Alguna movida Sí, de repente Hacer un viaje Un crucero un mes Y he pensado No No quiero hacer eso No puedo hacer No, coño Vivir cerca del mar Ojo YRL crucero Yo creo que no había La conexión Sí, con Starlight Ah, ya está Ahora tiene de todo Es una locura, tío Sí, sí Yo creo que sí Entonces, la velada Por volver a eso Coge motivación De todo lo que has contado Para la velada Para ¿Cuántos kilos has bajado? ¿O tenías que bajar Desde tu pica hasta Empecé, mira Yo estoy ahora entrenando Llevo Voy a ser honesto Porque He dicho que no Que no he entrenado nada Pero llevo Mis dos meses entrenando Tres desde que me puse Con el cambio físico Se nota Me refiero Si dices No, no he entrenado nada Pero no he entrenado Se nota Se nota gordito No, no Al contrario Que se ve mucho mejor Gracias Que si dice que no he entrenado nada Yo diría una polla Sí, sí, sí Lo sé Te refieres entrenando Yendo al gimnasio Sí, sí De que me pusiese a activarme A comer mejor A todo el punto ese A mí me da un desmayo En el torneo de Rubius De Fortnite Que tuve en noviembre Y ese día Ya fue el que dije Hasta aquí Porque eso me pasa Eso estando Como estás tú Como estás tú O como estás tú No me hubiese pasado Entonces ese día Dije hasta aquí 15 días después Hablé con Corbacho Youtuber de fitness Y demás De toda la vida Y le dije Vamos a ponernos Porque tal Nos pusimos Dieta Empecé Tranquilo Lento Yendo al gimnasio Crear el hábito Y de repente Me llama Ibai Y yo ya está Porque nunca lo había conseguido ¿Cuántas veces me puse yo a cambio? Si podréis a buscar Dieta En mi Twitter 25 tweets mínimos De que me pongo a dieta mañana De mañana en la buena Empiezo ya Solo le ha pasado mucha peña Fuera perdones Fuera vicios Tres semanas me dura Bajo 10 kilos Y paro Y ahora es obligado Ahora no puedo Ahora es obligatorio Es que si no Te meten una paliza Y tengo No, no Si no, no me dejan pelear La paliza la voy a meter yo Ah, vale La paliza la voy a meter yo Si no, no me dejan pelear Pero ahora es obligatorio Tengo que llegar a un peso Claro, tú estabas en Llegué a estar en 147 Pero cuando empecé esto Estaba en 139 Y ahora estoy Ahora mismo En 124 Y tienes que bajar 15 kilos ya No le hemos pactado todavía Ahora tenemos que hablar Entre la cobra y yo 60 por ahí Te imaginas No, a aquella Tiene que llegar ahí Para los chicos Que no confiaban en mi dieta Estamos de vuelta Baja, baja, baja A ver Seguimos firmes con la dieta Hija putz Voy a sortear Vale Baja, baja, baja rápido Que debe haber 100 Dieta, dieta Mañana empieza la nueva vida Y ahora sí que sí Empieza la dieta Sé que el equipo No ha sido constante Bro, qué locura Que el 17 de septiembre Empecé una dieta Y el 27 otra Qué locura A ese nivel estaba Son de dos años diferentes Mañana empiezo la dieta 18 de mayo Bro, no tengo fin En fin Joder Básicamente Que tengo que pactarlo con él Él hizo una velada antes En Argentina Que muy bien El chaval Ganó por Knockout técnico Y Peleó en 105 Creo Yo voy a bajar Casi Bueno, 30 kilos Le voy a hacer subir a él Obviamente Yo Tengo que Respetarme también Como deportista Entonces He competido toda mi vida Pues Tengo el respeto A un deportista Y yo hago el esfuerzo De bajar Que es muy hardcore Bajar 30 kilos Sube tú un poco No le estoy pidiendo nada Le pediré 5 kilitos Que suba Limpios Y demás Tío, me flipa Que siempre en la vida Bueno, esto va a ser muy Filosófico Pero que verdad Que los peores momentos Siempre las opciones En tu caso Pues Peor momento a lo mejor No, porque ni lo sentiste Pero Te da un mini desmayo y tal Y los momentos así Más alerta Más en el suelo Es O te vas a la mierda siempre Una ruptura Te echan de trabajo Yo que sé Has perdido dinero Por lo que sea O Es el momento en el que dices Buah, me dio la vida En plan De repente verte fatal O que de repente Des pena O que estés en la mierda Son los momentos Donde la gente suele O irse a la mierda O de repente Ser una nueva persona Tío Y mola mucho Que se acociente De oye tío Esto no puede pasar más Que te haga despertar Porque mucha gente No despierta Mucha gente no lo ve Todo tiene dos polos El positivo y el negativo Y tú eliges Cuáles coges Al final ¿Sabes? Yo creo que bueno Me ha pasado algo malo De lo malo que quedo Hundiéndome Me sirve para algo Va a cambiar lo que ya ha pasado No va a cambiar absolutamente nada Puedo estar reflexionando Un poco de tiempo Sobre lo que ha pasado Pero al momento Hay que coger lo positivo Hay que sacar algo positivo A mí me ha pasado Que me he desmayado Pues ¿Qué hago? ¿Estar jodido Porque me he desmayado Y preocupado por tal? No Me pongo a cambiar Voy al médico ¿Qué me pasa? ¿Te hiciste pruebas Y te dijeron que te pasaba? Me dijeron que estaba gordísimo O sea Básicamente Además yo con mi médico Tengo la confianza ¿Sabes? Con la señorita Y Y claro Me dijo Estás muy gordo Plan Tienes obesidad Yo tengo obesidad mórbida Estás muy gordo Tienes obesidad mórbida Un colesterol disparado Tienes grasa saturada A punta pala Grasa visceral A punta pala Y a mí me lo han dicho En plan Tú te empiezas a cuidar O antes de los 35 Te da un hostiazo de colesterol Y te casas en el sitio Es muy peligroso Y me lo dijo Haz deporte poco a poco Primero empieza a perder grasa Porque a ti Como hagas deporte Te va a dar un día Un paro cardíaco Y te lo puede dar perfectamente Y todo me apuntaba a eso Nivel de glucosa En sangre disparado Presión arterial enorme Todo 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 el combo De puto gordo del gazo La come completa Feo No, no Y fue así Y dije Pues lo cojo ahí Entonces pues de todo Hay que coger lo positivo Siendo una persona Que me hundo bastante Con lo malo Pero A nivel pelada Como Aunque da bastante Ahora van a ser Todos meses largos Supongo que Duro Pues al mismo tiempo Guays Sí, justo se pira Ahora 21 días A rascarse los cojones Flipa Eso gole tu pudo No, pero ya está mirado Locura ¿Está mirado? Te voy a decir básicamente Lo que vas a hacer en Estados Unidos Joder, hamburguesas Joder, patitos ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Qué hacen piteando esto En postproducción? ¿Cómo? Cuando uno se sabe Absolutamente nada Hostia Se va a mirar Bueno Que pongan un pito Y me dé más hype incluso Vale Nada, pues tampoco voy a decir nada Porque claro ¿Te voy a decir que se come En el país en el que vas? No, no Da igual ¿Qué vas a comer con el puto culo? Te vas a poner Vas a tener efecto rebote Y vas a Se te va a complicar aún más Llorio es el colega Que no quieres como colega No, no Pero está bien Porque ya sé lo que no me tiene que pasar Con qué intención lo estás haciendo Con qué coño Que lo contente ¿Qué le debes a la cobra, bro? Yo soy un enviado de la cobra Yo te dije Velada dentro del año que viene Porque estoy compinchado con la cobra Para que te tumbe No, pero está todo preparado Yo voy a tener a A personas al lado ¿Crees online o vas a ir con alguien físicamente? Ya se verá en los videos de 21 días ¿No? Pero voy a entrenar en Estados Unidos Deberías No, pero fuera coña Yo como que lo haga Deberías Pero lo de No, 21 días se hace nada Entiendo el flow de Tampoco que sea bueno No hacer nada Que mañana se entrenéis Que le deis Hay unas manoplillas Intentéis buscar Unas coquillitas Yo voy a entrenar Tanto boxeo Como sobre todo Para lo que voy a aprovechar El 21 días Es el cardio Trabajar mucho el cardio Ya se puede decir O sea Y de hecho creo que ya ha salido El spoiler de Bueno, se puede saber Que es el spoiler Cuando subí el mapa ese De Estados Unidos Va a costar Que comas bien Pero lo vamos Lo vamos a try hardear Me refiero No vamos a ir a un Five Guys Todo el rato ¿Sabes? La clave yo creo que es Y yo puedo ir al Five Guys Con un tupper en la mochila Exacto La clave son tuppers Una mochila Entonces arroz Exacto O algo así Tío, sí Pechuga de pollo Te la haces así Y tú sabes Es un coñazo Sí que es un coñazo Hay gente que lo hace Hay gente que hagan putos tuppers Es lo que voy a hacer Pero ahí está la gracia Ahí está En las complicaciones de cada uno Está el que llegue el día Y yo Tenga la mano levantada ¿Sabes? Yo estoy haciéndome 200 kilómetros al día Solo para entrenar Solo 200 en coche Solo Para poder entrenar Corriendo pensabas Es que es normal Ya he visto Como a correr tanto No, no Estás loco Lo de Wernip Es una loco Ha pasado hoy mucho Hoy no sé Tengo la mente como Claro Ah, tranqui Pero eso Entre eso Pues que me voy al 21 días El problema del 21 días es mental No es el físico Comer bien Yo voy a comer bien Si yo quiero Y yo Y que a mí O sea, te vamos a poner a Claro No vamos a dejar No me fío de ni Ni de hijo de puta Ni de Cada vez que yo estaba A cualquier tipo de dieta Siempre hacía De repente No, claro Pero eso te lo hago a ti Porque a ti Te vas a decirlo como quiero Es un hijo de puta De repente decía Postre y tal Y decía No, no, no sé qué postre Se pillaba para ahí Y empezaba Me silbaba Y decía Que no, nada Es que no Una cosa Un boca no cambia nada Yo Una cosa es Un boca Y ya no sé qué Está trabajando Bajar una obesidad Mócrida Diagnosticada de verdad La otra es que tú Quieres hacerte una fotito Para Instagram Pues me chupas la polla ¿Sabes? Tienes un punto de razón Pero hijo de puta Igualmente Lo de Werly va haciéndose El 21 días Hace una serie El 21 días ¿Qué va a ser? No, pero eso Básicamente Que Al final Pues yo Con todas las complicaciones Que haya Va a ser lo que realmente Te haga fuerte Y Pues eso Llegar a un punto Que El problema del 21 días Es mental De decir No estoy entrenando Como a mí me gustaría Pero voy a entrenar Y lo que llevo hecho Es grande Y a mí el boxeo Se me da bien Y yo Soy muy peligroso No, no, no Soy muy peligroso ¿Consideras que una hostia tuya Es de las más potentes De la velada? La más potente Eso te lo digo 100% 100% La pelea Una hostia tuya Es más fuerte Que una hostia de Viruz 100% Una hostia mía Es más fuerte Que una de Viruz Viruz técnicamente Es mejor que yo Es así Viruz es Mejor boxeador Pero yo soy más fuerte Una hostia tuya Una hostia más fuerte Que una de Xelao Sí, seguro No lo digo por mal O sea, es cuestión física Física Mi nivel de fuerza bruta Estoy seguro que es No te voy a decir mucho más Pero es más que la de Xelao Pero Xelao es mejor boxeador que yo Xelao es Más técnico que yo Más tal Bueno Bueno No, no Digo No, no No lo digo en sentido de Dudo de Xelao No, aunque Soy bastante técnico realmente En plan ¿Te consideras un Prodigio del boxeo En este tiempo que llevas? No Bueno, sí Sí, en el tiempo sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo Otra de las cosas Que me ha inculcado mi padre Es el boxeo Entonces Veo boxeo con mi padre Desde pequeño Desde muy pequeño Y yo me levantaba Para ver combates con él Que él veía y tal Entonces hay muchas cosas Que tengo interiorizadas ¿Cómo por ejemplo? Movimientos El passing El salir Con golpe olímpico Movidas de pies Y de movimiento Que dan mucha ventaja El cambiar ángulos Todo eso Entonces pues Gracias a Dios También por el entrenador Que tengo El mayor zumbado Que he conocido en mi vida Tú lo conociste ayer Bueno Está muy loco Yo lo conocí a Werly Tío Si está loco Pero es típico que está loco Pero da la sensación En plan ese típico tío Perfecto Como joven Súper atlético Tranquilo 40 y algo años 40 y algo años Lo ves y parece que tiene 20 No, no Parece Exacto Eso parece que sí que tiene 20 Pero lo ves como súper tranquilo Que eso mola Pero luego a la que Te puede matar No Da miedo En plan dices Es Dios bro Miedo De hecho Conmigo Me están haciendo típico Un dos Para enseñarme Estaba poniendo la mano Me hizo pedazo Dije yo Tío Una fuerza Y es pequeñito Es súper definido Tiene un abdomen Es una locura Es boxeador A mí no me quería entrenar ¿No? O sea Él me rechazó A él no le van estas movidas A él le van a entrenar A competidores Que se vayan a un ring A dar Me han dicho que está enfermo En plan bien De que se levanta todos los días Que hace Corre atletismo En plan Hace atletismo Como que Corre con boxeados A las 7 y media Está corriendo Luego hace su entreno Y hasta las 9 de la noche Eso no será del gym Es una locura El típico tío que De hecho era tenista profesional Luego hizo no sé qué profesional Sí, sí Un hijo de puta Era tenista profesional Sí Un profundo de deporte Y tiene la esencia de tenista Como que es Bueno y competidor Porque eso Un competidor Un competidor máximo Entonces Yo creo que Si te hagan un buen entrenador Te hace El 60% Depende de tu entrenador A ver Si tú vas a cumplir Sí, sí lo hace Si tú vas a cumplir Depende de tu entrenador Sí, lo hace Él a mí aceptó entrenarme Él no me quería entrenar A él le va a entrenar A competidores Que de verdad Se quieran dedicar a eso Y que tengan sueños En base al boxeo Yo al final Voy a Voy a la velada Que para mí es Me he convertido en deportista Profesional de nuevo Soy un profesional Estoy haciendo todo Como un profesional Y estoy llevando Una metodología de trabajo Que llevaría un profesional Perfectamente Pero él no me quería No, no Si no hubiese sido Porque Misho le pidió Por activa y por pasiva Por favor Y él me dijo Quiero verte dos semanas De adaptación Y luego ya te digo Si entrenamos o no Claro Yo todos los días allí Doble sesión Mañana y tarde Mañana y tarde Mañana y tarde Pues me dijo Tronco Si estás así de comprometido Realmente hablando Me vio motivado Me vio lo que yo quiero hacer El día de la velada Me dijo de una ¿Crees que vas a entrenar más Que de tu contrincante? Mucho más Mucho más Pero aparte porque me hace falta Joder La cobra lleva Lleva una velada Ya encima De cuatro meses de preparación Quieras o no Es una ventaja Sí La neutralizo Sí La voy a neutralizar Esa ventaja Pero es una ventaja A día de hoy es una ventaja Siendo Tu opinión Obviamente que es subjetiva Pero intentando ser objetivo ¿Qué porcentaje crees Que habrá No lo mismo que te pregunte esto ahora Que de aquí a dos meses De aquí a la velada Pero ¿Qué porcentaje Te ves tú Que ganarás? Intentando ser Habéis visto mis mejores amigos Todos ya Un 100 Es que parece esto Una gilipollez Pero Porque ahora como Topuria Tal Y la mentalidad Pero me habéis visto Subir las cosas A mejores amigos Que he subido Antes del combate Antes de tal Y yo siendo un super fan De Topuria Desde hace mucho tiempo Yo creo que Que voy a ganar Honestamente No En mi cabeza No acabo otra cosa Y estoy entrenando Como un campeón Y para ganar O sea Yo acabo Yo qué sé Acabo mi asalto de sombra Pero lo primero que hago Es levantar la mano De he ganado Que es lo que voy a hacer El día de la velada Si el combate no acaba Antes del tercero Caga Se hace un perfect Oye Cómo te imaginas El día de la velada O sea Cómo está en tu mente Bueno os voy a contar Una cosa loca Cómo está en tu mente A ver Vale No, no El día de la velada Vamos y luego te la cuento Para que veáis también Os voy a dar la exclusiva aquí Esto era algo Que iba a hacer ayer Y no lo hice Era algo que iba a hacer En los Eslan Y no lo hice Y era algo que Iba a hacer El día del pesaje Y no lo voy a hacer Y era algo que iba a hacer En cuanto gane mi combate Y no lo voy a hacer Se saca la polla Os lo voy a dar a vosotros A ver No hombre Me habías preguntado Cómo te ves Tío Muy tranquilo Muy tranquilo Santiago Bernabéu 80 y pico mil personas Soy local Viene toda mi gente Viene mi familia a verme Muy tranquilo Muy tranquilo ¿Sabes con qué música quiere salir? Sí No la digas ni de coña No la puedo decir Pero es una absoluta locura Lo que va a ser mi entrada ¿Y te gustaría? ¿Tienes un tatuaje de real Hasta la muerte? Sí Buah Sería épico Pero también tiene El de Magus y Ricky Enseñalo Real hasta la muerte Lo de Hostia Yo que te conozco Sé que no será persona Y creo que no la canción Pero Si entras con Anuel ¿Te gustaría entrar con Anuel? Cancelarías De todo lo que tienes preparado Por salir con Anuel Creo que no No Creo que no tío Es que lo que tienes preparado Es increíble Mira Solo te puedo decir una cosa No hay nada más bonito Que sentirse orgulloso De donde vienes Y eso para mi Es mucho más grande De Vallamon cabrón Puerto Rico Está en la casa Eso es mucho más grande Que cualquier artista Entra con peso pluma De repente Pues eso es más grande Que cualquier artista Y el sentimiento Que tengo yo por Galicia Por Santiago en concreto Y por Presumir de ser gallego Está muy por encima de O sea Si te viniese a Anuel Y dices One yard Quiero salir contigo Y cantar Con Real hasta la muerte 47 remix Su verso Ah Tendría que ser un 47 remix Un soldado y profeta Soldado y profeta Hostia Salir con soldado y profeta Sería increíble Pero creo que no Realmente La habéis escuchado vosotros Mi entrada A mí me la pusiste Yo sí Pero Tiene que ser eso Sí, sí Y si es Anuel con Ozuna Y cantame Ozuna Los muertos van y vienen Nah Tampoco No podría No Me estás jodiendo Mi única duda sería Pedrito Un ahora y siempre Pedrito Pedrerol Pedrito que ve de un ahora Un ahora y siempre Pero creo que no la cambiaría igualmente Imagínate Yo voy a ir con A representar a mi gente Tío Y a Y a de donde yo vengo Y esa es la mayor ilusión Y me imagino un día muy grande El más grande de mi vida Hasta ahora seguro Eh Veo la victoria Y yo de enfermo Con lo que os voy a enseñar ahora Lo vais a ver Yo En mi habitación tengo escrito El día que hablamos Aquel de la ventana Sí Yo automáticamente En la En el enchufe de mi habitación Donde apago la luz Que es lo último que toco Antes de salir Tengo escrito Mira os paso la foto La van a poner aquí También Un vas a lograrlo Diego Eh Tengo una cuenta de Twitter Desde hace Desde creo que el 27 de diciembre de 2022 Donde escribo cada día Tweeteo una vez al día Vas a lograrlo Diego Antes de irme a dormir Es lo último que hago Antes de dejar el móvil Por completo de todo apagado para dormir Lo último que hago es esto Una polla Y mira Tenéis tweets Desde el primer día Desde el primer día Hasta el día de hoy Tenéis tweets Donde yo pongo Vas a lograrlo Diego cada día Y cómo me voy sintiendo Y yo la velada Era algo que sabía Que se me iba a dar Tardo o temprano Eh Era algo que Que tenía en mente Y era algo que me metí en la cabeza Entonces por eso sé Que voy a ganar Uno Por preparación Emi por entrenamiento Y dos Porque Realmente es mental Es tu destino Y está escrito Diego Portillo No te rindas Que vas a lograr Lo de Emi No hombre no Pero Os voy a joder En edición Y lo vais a poner Y tengo esa cuenta ahí De De impulsar Es una locura Que con lo confident Que eres Siempre has sido Tan mal Jugando a Call of Duty O sea Y no dan coña Es una locura Porque Es como que Lo vas a lograr Llevas poniéndote dos años Y lo vas a lograr Y luego No mata a nadie Jugando al juego Es una locura ¿A qué viene eso? No, no Es que ya Es una reflexión Claro Es que me imagino Una discoteca Que a una chica A la oreja Se le pondrá a hablar En plan Tía Yo en Fringe Con la M8 Nada 40 bajas Es que la gente Pero él viene De ser entrenador De Call of Duty Y jugador Y campeón del mundo De Wagers Bueno, campeón del mundo El mejor del mundo En Wagers En buscar y destruir No era ni Top 1000 De España Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Bro ¿Sabéis por qué me siguió Grefg en Twitch? Porque este tío Me hizo una donación De 100 euros Bueno, donación Le llamaba yo A los que jugaban Y Y no Y no Ni tolían Y le jugué a 100 euros Un uno para uno Y se los saqué En dos minutos ¿Al Gorgo? Sí En stream Nunca fue capaz De ganar en stream Eso es real Se le olvida admitir Que tres meses antes Él me debió a mí 250 Y se los tuve que perdonar Se le olvida admitir Eso por lo que sea En la ecuación Y que me ganó Una a 100 Y me gané 5 a 50 Mira, nos jugamos una cena Él y yo En el Monster Sushi En Barcelona Uf El templo ¿Vale? Nos jugamos Tal Yo le A lo mejor Fue un día que estuvimos jugando Yo ganaba Él ganaba 3 Yo ganaba 1 Él ganaba otras 2 Yo ganaba 2 Que no, bro Vale, no Escúchame Quedó la cuenta A lo mejor en Ciento y pico Y dijo Claro, yo en ese momento Positivo para mí O sea, él me debía Como pagarme 150 pavos Me tenía que pagar Bueno, vale, vale Se lo compro Se lo compro Pero porque jugábamos A 50, eh O sea, 3 de diferencia Vale Y yo para ir a veros A Barcelona Cuando aún no vivía En Barcelona A mí me pagaba El billete de mi madre A mí me dejaban Mi madre el dinero Y mi madre tal De hecho me acuerdo Que yo no tenía Ni cuenta del banco Mi madre una vez Le hizo vizum a Neil Para que Neil Me sacase dinero A mí Me refiero a ese nivel Entonces él sabía Que yo no podía Pagar realmente Una cena Yo tenía El dinero de las guagres Por allí metido Pero no lo iba a sacar Para dárselo a él Que no me salía De la polla Y me dice Va, una cena Y yo diciendo Va, pedirá lo de siempre Pedirá el chiquentería aquí Y el anticuchero 28 pavos Bueno Me jode Pero se los pago Los debo Los pago Claro Llego allí Ya empieza Claro, yo dije Este tío me debe Deciéndose cuántas pavos Yo empecé Empezó el show Se pide El cabrón iba Dos días sin comer Preparándose para nada Chiquentería aquí Anticuchero Y de repente Dice Y la bandeja Metemos la bandejita Al medio La de 72 pavos Y digo yo Hostia, puto Y yo Va, dale, dale, dale Yo llorando por dentro Yo no sabía Cómo decirle Que Que yo no tenía dinero Tenía Tenía 25 Y yo ese día Me iba a pedir Solo Un chiquentería aquí Para que él se pidiese ¿Sabes? No me daba Y al final Cogió y dijo Nada No sé si lo pagamos A media O lo pagó el todo Me acuerdo Pero Pero sí Sí, de hecho El día que te fichabas Para el Etics Yo te dije de comer Y tú me dijiste de un café Yo creo, ¿no? Por lo mismo Flip, bro Yo ahí Estaba jodida la cosa Bro, es que yo vengo De estar muy jodido Y demás Pero Básicamente Era mi primer año Streameando Se me dio la cosa Muy bien Desde el principio A mí Fue como Cuando Me vine de Barcelona Yo streamaba Call of Duty Y una persona Por el chat Me dijo Purdiales De hecho Que era jugador De 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 Fortnite Me dijo Wanger Me voy a clase online Luego te veo Y ahí me hizo la cabeza Pum Pásame la clase online Y yo ahí tenía En Call of Duty A lo mejor esa mañana 10 personas viéndome Bro La cosa fue 10 20 100 400 600 1000 1500 3500 Cerré de lo cagado Que estaba Al día siguiente Giorgio Me dijo Tú Los de Valorant Aún no había salido El Valorant Me han dado Acceso anticipado Al Valorant Que lo teníamos 15 en España Y 15 O 12 Algo así Te consigo uno Streamealo Y después Porque voy a tener Muchos viewers Y en cuanto acabe Te hosteo Me hosteo Pum Estuve yo allí Yo era malísimo Pum Y al día siguiente Otra vez Clases online Bromas telefónicas Y me pegó Todo desde el principio Claro Me había puesto bien Ya me empezó Así a conocer Alguna gente Me hice muy amigo De Ricky De Ricky Edit Me fui a vivir con él Con Suha y con Mateo Y la cosa iba bien Pero me banearon Y yo para ese baneo No estaba preparado Justo me pillé de mudanza Una mudanza Que son 2.000 pavos Sí Mudanza Más compra muebles Más compra tal Más compra Terrible Ropa Más todo Claro Se me fue a mí la mudanza A 10.000 pavos A lo mejor ¿Sabes? Entre eso Pum Me banean Tres meses sin ingresos Yo con cosas que pagar Con 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 movidas Que si Santiago esto Que si yo esto Yo a día A día 21 22 de noviembre Me quedo con 0.56 En mi cuenta 0.56 Comprometido en un alquiler Al que le quedaba Casi un año entero Me quedo Pues por cosas de la vida Me quedé sin nada Yo no sabía Ni dónde meterme Me fui a Dije bueno Conseguí vender Un par de cosas Pude sacar Para un mes de alquiler Y dije Chavales Me voy a Santiago Estoy mal Anímicamente Por el baneo Me voy a Santiago Con mi familia Yo me voy a Santiago Por mi familia Porque no podía Porque no podía pagarme nada Para no tener que pagar Limpiadora Comida Para no pagar luz Para no pagar agua Para no Me voy a Santiago Me quedan 0.56 Le cuento Bueno Por allí por Santiago Quedo Quedo con Pepe Una vez En Coruña Y pues tal Yo he hecho a llorar Me acuerdo que hay un momento Que me he hecho a llorar Estando con él No sé por qué Me pregunta Y le digo Va por esto tal Y coge Y me piro de casa de Pepe A la noche Y me habla su madre Y me dice Diego Atento al teléfono Me Me hacen un bizum De mil euros Y me dice Págate el alquiler Vete allí Y haz vídeos de Youtube O lo que sea Tú no puedes dejar esto Me voy para allí Perfecto tal Pero claro Yo pago el alquiler Voy para allí Me pago la comida Me vuelvo a ver con 0 euros Justo me desbanean Y me voy para allí Y me desbanean Claro Pero yo para eso Tengo que esperar Un mes y medio Para cobrar Para volver a tener dinero Yo ahí no tenía campaña Solo tenía Twitch Y el 27 Viene Jorge A 27 de enero Viene Jorge a Barcelona Claro Vosotros estabais en Madrid Viviendo Yo en Barcelona Y me dice Vamos a comer al Monster Y yo Que locura Que locura Que no tengo ni un puto dulce No me daba No me daba ni para Para el bus Bro Yo no podía ni ir en bus Vale Le tuve que pedir A Mateo por favor Que vivía conmigo Mateo por favor Déjame 4 euros 2 para ir en bus Y 2 para volver 4 euros Y a Jorge le dije Buah bro No me da tiempo a comer Porque me da Como vergüenza Sabes Decirle No tengo dinero Si me puedes pagar Tú la comida Me daba mucha vergüenza Y no tenía Un puto duro Bro Y le digo Va No creo que pueda ir a comer No llego a tiempo No sé qué Tomamos un café Luego Claro café Un euro De puta madre Me pido un agua Y ya está Mateo déjame 4 Y me dice Bueno vale tal Mira Era época de cuarentena En Barcelona Había toque de queda A las 3 de la tarde Y me dice Vente al hotel El hotel donde estaba Voy para allí Y justo estaba haciendo Que grababa un blog de Adidas Y me dice Va Wanger me va a ayudar a abrir Y justo ya me dice En lo de Eretis Abro la ropa De la caja de zapatos de Adidas Y estaba la camiseta de Eretis Dentro Y ahí fue como un choque De emociones De Que levanto la situación Al final Era como Vale voy a empezar A ganar más dinero Voy a A tal Ya voy a cobrar en nada Y a partir de ahí Remonte todo Que locura Vaya chapos Acabo de dar Que puta locura No pero Está muy guapo La gente que no sabe esto Tío Si tío se lo ha dicho Yo Como Si Hubo como Tres o cuatro veces De De estar muy jodido Bueno vamos a intentar Que no era seis No a ver Ahora Bueno Ahora Confión que no Ahora Ahora Confión que no Sabría que hacer muy mal Las cosas Pero Pero bueno Gracias a Dios He aprendido también A que no se me vaya la pinza Dejar de comprar Gilipolleces Gastarte Infinito en ropa Y gastarte En subnormalidades Y Y priorizar Lo que hay que priorizar Joder Que locura Tienes muchos momentos Aparte te recuerdas Muy bien Lo tienes como metido En tu cabeza Mucho Pero a mi lo malo Lo muy malo Me pega demasiado Lo muy malo A lo que yo le quiero dar importancia Porque normalmente No le doy importancia a nada Pero A lo que le quiero dar importancia Me pega demasiado Una Cualquier tontería Que yo asocie Como mala para mi Me jode vivo Plan de Cama No ducharme Que bueno ducharte No no ducharme Bueno la depresión Incluye eso De estar en cama Tienes que conocer Seis días seguidos Sin salir de cama Pero tienes que saber Cuáles son tus indicios Para que antes que te pase No puedas solucionar Porque si no Ya sé que en frío es fácil Pero tienes que saber eso Tienes que saber en frío Vale A la que Tengo un pensamiento A la que esté mi cuarto sucio Me tengo que auto obligar A limpiar Aunque No hagas nada A limpiar tu cuarto Pero eso ya va reaccionado Con Conducta de tu mente De Ah ignoro esto Ignoro esto Ignoro esto Y ya es todo Y que eso sastre Pequeñas victorias Es una gilipollez Pero si Y lo primero que haces es Una pequeña victoria Una pequeña victoria Es meter El pijama En Hacer la cama Hacer la cama Te da momentum Y haces la segunda Y haces la tercera Y si hay una Ya Bro Llevas cuatro victorias Tío Vamos a por lo trabajo No es lo mismo Que te vaya mal El trabajo La salud Como tu autoestima Tu limpieza Tu piso Tu no sé qué Tu sociedad Es decir Si te falla una o dos Con las otras Compensa Estos son más cosas Preventivas Diría yo Ayudan más Al Habéis llegado A tener la habitación En el punto De tenerla En la putísima Mierda A ver A ver por el A ver por el Fondo este Hijos de puta Yo tenía habitaciones Sucias Pero de No conseguir Ni ponerte a limpiarla Igual a ese punto No Claro es que a mí Me ha chocado ya Mentalmente Por eso No se ha pasado nunca De pagarlo con el desorden Y pagar El estar anímicamente mal Con el desorden Con la limpieza Con la comida A mí me ha pasado Pero A mi nivel Que yo considero Buah Había una época De muy guarro Para otra gente No es ni guarro Pero a mí se ha pasado De hecho yo lo tengo muy claro Es que lo de Werly Va hablando de guarro En plan Es poesía Porque aparte Ya le sale la sonrisa No pero es verdad Que yo también por ejemplo Es que tú te consideras Que no eres nada guarro Que para otros Es guarrísimo ¿Sabes? No me ha perdido ¿Cómo que 21 días Sin dinero? No pero sí Seguro que sí Seguro que sí Te voy a preguntar No sé hasta qué punto Ahora mismo Puedes dar tu opinión Sobre Otros Combates De desconocimiento Sí ¿No? Sí Lo hacemos ya El año pasado lo hicimos Hicimos como A nuestras apuestas Entre comillas Sí Ahora mismo Todo el mundo Hoy Todo el mundo Hace sus apuestas Hoy Este no sé qué Uah Este revienta a este Aquí tengo dudas Yo creo que está divertido Sobre todo Al final tú también Has vivido un poco No tengo ni puta idea O bueno Veía boxeo y tal Pero está fatal físicamente De repente estoy a tope Mejora físicamente Sé de boxeo También puedes tener un poquito de ojo Tengo que ver el stream resubido de Ibai Porque no me he fijado en las encuestas No me he fijado en nada Pero sí que he sentido Que mucha peña viene conmigo Obviamente entienden Lo que os dije de la Cobra Que ha participado en una velada De cuatro meses de preparación Pero tengo que ver Pero aún así damos las predicciones Venga pues ¿Con qué empezamos? A ver Uf es que es complicado Agustín Carrera Ya Es que yo estaba Mira Justo estaba pensando en ese Y es que de verdad que no No sé a quién Si tuviese que meter todo mi dinero A quién lo metería Es ese que se prepara mejor No lo ubicaba una mierda La verdad Sí Los veo muy Agustín Mantener en Andorra Al principio sí Eso no es un poco De ventaja O no Porque entrenas con menos oxígeno Al final bajas a Madrid Y tienes un cardio demencial Ya no iba por eso Ya más por el tipo de preparadores Pero ya hoy en día Debe haber preparadores buenos Al final se ha pegado Bastante boxeadores O gente en Andorra Y con la tontería Estoy seguro que gente en Andorra Hace boxeo Agustín tiene dinero Para poderse llevar a un tío Los seis meses allí Lo tiene En plan No le va a valer tampoco No se va a comprar un coche Agustín no sé hasta qué punto Va a poder tener rutina buena ¿Sabes? Supongo que sí Supongo que esto al final Te cambia todo Agustín iba un tiempo entrenando No de boxeo Pero entrenando De gimnasio Te diría más de seis meses Tranquilamente ¿Alguna otra historia? No Yo Si tuviera todo mi dinero Solo uno Sería Agustín Desde luego Dentro del desconocimiento Yo sé que se Hablo mucho con Agustín Aparte Desde que ambos sabemos Que nos peleamos Hablamos mucho Y Agustín El aura que transmites De De Vaganar Vaganar realmente Vaganar A Carrera no lo conozco Ojalá de un combatazo Los dos Pero A mí lo que me da miedo Es que me da la sensación De que Carrera es más Voluminoso ¿Sabes? Dentro de que son Pesos pequeños No sé si es peso pluma Eso o qué es Pero Me da la sensación De que tiene más cuerpo Dentro de Estar en Entonces eso es lo que me da Es argentino Carrera También Que eso No lo digo como Coño Un latino tiene sangre Sí es bravo Tiene como más sangre Para vosotros Que es más importante Cuando han boxado El boxeador Lleva 10 años Otra cosa distinta Pero en estas cosas Que son 5 meses 4 meses 100 meses Para vosotros Teniendo en cuenta Que todo el mundo parte de cero ¿En qué os fijáis más? Para saber si O para vuestra opinión Quién tiene ventaja Quién tiene ventaja El esfuerzo Las ganas que tengas de ganar Es lo que más van a marcar Porque en teoría Todos son malos ¿Sabes? A no ser que seas Súper descoordinado Lo cual ya está jodido ¿Qué hace? La descoordinación hace Para mí también La mala hostia La agresividad En vida o muerte Te va a salir tu adrenalina Te vas a defender Pero hay gente Que tiene mucha agresividad Yo no me he querido pegar Por eso Yo no tengo nada De mala hostia Yo sé que perdería Pase lo que pase Y no se puede ir A un combate Con esa mentalidad Yo no puedo Apuntarme a algo Diciendo Sé que voy a perder De hecho yo Cuando hacía deportes De competición Yo era el más No negativo Pero yo me considero Objetivo Y sé ver las cosas Cuando pueden salir bien Sé en qué ámbitos Destaco Y en qué ámbitos Me saco la polla Y en qué ámbitos No Y la competición Nunca ha estado De mi mano Entonces Presentarte a algún lado Sin estar Como topuria Sin decir Voy a ganar Y de verdad Creértelo No que sea una faceta O sea una fachada No lo veo algo Por eso Nunca he tenido huevos A decir Lo de la competición Es súper importante Porque al final Haber competido A alto nivel Y en cualquier faceta En fútbol En atletismo En League of Legends En baloncesto El saber ir por debajo El saber mentalmente Ahora mismo Estoy perdiendo Pero estoy bien Y cambiarlo El saber eso El saber jugar con eso El saber estar por delante Que eso es súper importante Todo eso importa mucho Entonces pues eso Es algo mental Que hay que asimilar Algo que tal Y creo que parten Con ventaja Las personas Que ya han competido Previamente ¿Qué combate hay? Plex contra el Mariana Yo creo que gana Plex Pero Tengo desventaja De no saber Cómo es el Mariana Ni personalmente Ni lo que decíamos Si es muy competitivo Ni si se va a dedicar Yo sé que Plex Es de las personas Más sacrificadas O sea que tiene La capacidad De sacrificio De literalmente Todas las redes sociales De Latinoamérica Y España O sea es un Se deja el alma Tan heavy es Se deja el alma O sea si él quiere algo Se deja el alma Le pega Le pega rollo Típico robot De Absoluto No tiene sentimientos No piensa Pum Yo desde fuera también Plex no sé Lo veo como que En cuanto pille más músculo Y tal Como que Le veo estética De que podría Hacerlo bastante bien No sé Yo es que aparte A saber dónde Entrena Plex tío Porque a Plex Será el que se le vaya A la pinza Debe irse a Miami Seguramente Los 6 meses A entrenar Con Ryan García ¿Sabes? Sí Hará algo así Seguro Seré guapísimo No me lo ha dicho todavía La idea es que hiciera Vídeos típicos Un día entrando Con no sé quién Se ha bajado El hype Ryan García ¿No? Pelea ahora El 20 de abril Hubo una época Que Ryan García Era cuando Fribaba a todo el mundo Porque hacía así Super Twitter se viralizó Y al final Se copiaba de virus Pero ahora Al final es peleador Y un peleador Tiene hype Dos veces al año Que es cuando pelea Y pelea el 20 de abril Igual Y de hecho Fue el día 28 El último careo Que hicieron La última entrevista Y le gritó Que flipas al rival Pero de asqueándolo Y todo El Ryan Ash Claro Pero viene de perder Aparte Su primera derrota Y que era por puro A mí eso no me gusta De los deportes de combate Que es como Los careos Dices Que están O sea Los careos Sí Pero plan Que están siempre O casi siempre Incentivados a Por el show ¿Sabes? Entonces Como que Creo que ensucia un poco El deporte Porque Hay una parte De show Que se mete Oye Tenemos que vender Pay per views Por cojones Entonces Vende más Pay per views Tú eres un tal 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 Que Pues yo sé La mano que le dio Topuria al otro Que era bastante épico Pero que Porque era Topuria Contra el otro Y la pelea por el cinturón También dio la mano Después de vacilar Después de no sé qué Pero que Si hay un componente ahí Tampoco vaciló yo creo Simplemente Sí Pero estás obligado Y un poco a Creo que ahí está la gracia Tío Que el boxeo permita Todo el pique previo Es que es de donde sale Es que no es pique natural Y es como Ok Si te picas Te lo permito Es por favor Picaos ¿Sabes? Que eso es otra movida Porque no es natural Y no es orgánico Ya pero ya depende De cada uno De cómo de showman es Y cómo de bien Sepa hacerlo ¿Sabes? Sí pero para mí Eso le quita un poco De deporte Y le suma mucho más show ¿Sabes? Por ejemplo El fútbol Los piques que hay No son obligatorios Vamos Y en esto sí es obligatorio Porque el dinero viene De cuántos Pay per views vendes Yo creo que tienes razón Pero también creo que es Es así Es así claro Se busca que al final Es que un combate es Es que vamos Un combate puede durar 20 segundos Entonces creo que Es algo mucho Es algo mucho más Estados Unidos Que son así Pero por ejemplo Si los combates No fuesen pay per view Fuesen en abierto Sí Automáticamente habría Tanto menos careo Y tanto menos Mal rollo ahí digamos O sea se bajaría eso 100% Porque no estarían Obligados Bueno ya pero Si tú a lo mejor también Vacías más O tiene más hype Más gente va a verte pelear Y si tú piensas que va a ganar Tú quieres que te cae a todo el mundo Tú al final quieres También luego depende Que la persona Hay gente que vacía un montón Y gente que es mucho más Educada Chil y tal Pero yo creo que eso va Muy de la mano A mí eso es lo que me da miedo De mi combate tío Que a mí no Yo no quiero tener un combate Del que la gente no hable Y del que la gente no quiera ver Yo quiero que la gente lo vea tío Y claro Vas a tomar medidas No Yo no tengo miedo A decir que voy a ganar Yo digo que voy a ganar Y sé que voy a ganar ¿Qué pasa? Que conozco a la cobra Dentro de Lo respeto mucho Lo admiro por lo que hace Y demás Pero Y es muy buen tío Pero que es demasiado buen tío Es un súper tío Todos me Cuando yo pregunto Oye ¿Cómo es la cobra? En el sentido de Yo quiero No quiero que mi combate Pase desapercibido Quiero que mi combate sea algo Que la gente tenga muchas ganas de ver Y claro Mucha gente me dice La cobra es muy buen tío Es súper tranquilo Es Va a ser muy buen rival Porque Os vais a entender para todo Para peso Para tal Es súper buena persona Y yo lo he comprobado de primera mano Es súper buena persona Pero no quiero que se pase buena persona Yo quiero que Tío Que en su stream Reacciona boxeo Y que diga que me va a matar Eso Que te crees rabia A ver A ti te lo pone fácil De hecho que sea buena persona A ti te lo complica Entre comillas Porque No tienes ganas de pegarle Vas a pegar igualmente Pero no tienes esas ganas de Asesino Qué gilipollas No te motiva en el camino Sí pero te motivaría mucho más Si vas a pegar a alguien Claro Que dices Este tío me ha hecho dos feos Habla mal de mirada de espaldas A ese Vas a entrenar más duro seguro Yo acabe como acabe la pelea Sé que me voy a llevar un colegón ¿Sabes? De Joder La experiencia que hemos vivido Nosotros dos juntos Me voy a llevar un colegón De años ¿Sabes? A lo mejor de De coño Preguntarte cómo estás De ir a Argentina Quedar contigo De que vengas a España Y nos vemos seguro Me voy a llevar eso Pero yo hasta el día del combate Yo tengo algo que ganar Y tengo algo entre manos Y tengo algo que voy a cumplir Entonces hasta el día del combate Colegas Pero Nos vamos a pegar Colegas pero no mucho Claro O sea hay que darse cuenta De la mentalidad Es que nos vamos a pegar realmente En plan Eso típico de todo mundo No vamos a jugar al fútbol Pero si te metes un puñetazo Ya tu cuerpo no Te suda la polla Pero ahí está Quien tenga miedo al golpe Y quien no Hay veces que hay que recibir Para dar Y demás Mi combate va a ser gordo Pues nada Plex Mariana Plex por cierto Plex también Si ¿Algún combate más Que queramos dar opinión? Virus Shelao Eso va a ser guapo A mi me jode ese combate Ya Personalmente me jode No Yo no lo hubiera dado Sé por qué No ¿Cómo que sea por qué? Si ayer me dijiste Que te caía fatal virus No hombre Que es coño No pero No verás ese combate tío Yo personalmente A mi me jode Que Misho no esté tío Yo que no esté Misho Me jode Me jode una barbaridad Y virus creo que está ya En dos combates Va a estar tercero Me jode Me jode Lo siento mucho Me da pereza No a malas Pero me da pereza Lo que más bien Mola velada es Ver como alguien cercano Que no encaja en boxeo Que se pegue No se me entiendes Vera Tú no te has hecho boxeo Te pegas tú de repente Y dirán Dios tío Se va a pegar one yard En plan ¿Qué sentido que se pegue one yard? Ninguno Eso es lo que me mola Ver ya un virus Que lleva años Que no sé qué Que se ha pegado por ahí Se pegó en Londres A mi no me llama nada Me choca Que se pegue ya Que yo que se pegue con gente Que Lo que se busca es un poco Igual uno de más nivel Para mi Me choca Habrá gente que al contrario Habrá gente que diga No yo quiero boxeo Tío menos mal Un combate bueno Donde va a haber gente que sepa Yo prefiero No sé Sobre todo eso Que si fuera el primer año Si me molaría más En plan Oye Dos gente que saben más Me mola Pero ya tercer año A mi me da pereza A mi no hay gente que sabe Si que me renta Pero me jode también Que no esté Misho Si A mi me jode porque Yo sé que a él Se le va a quedar como Tío es como No tienes la oportunidad ¿Sabes? Y más cuando el año pasado Se dijo al momento Misho ¿Os podréis pegar el año que viene? Si No hay palabra tío En plan Un plelogo O sea O sea Me jode porque Por mucho que lo intente Misho No puedes A no ser que el año que viene se dé Misho se va a acabar pegando este año Acordaos Este año tú crees por alguna falla Tengo un presentiento muy gordo No es verdad Yo también he hablado con él Y me dice Yo voy a intentarlo Y como Ya se ha acabado Ya no puedes Voy a intentarlo Si alguien falla A ver también es verdad que Alguien fallará Alguien de todos Incluso puede ser tú Puede ser Alguien va a fallar en algún momento Si si Tú crees 100% Uno falla Siempre se cae uno cada año Y quien se va a pegar con Misho Que sea con Misho Es muy tocho tío Otra vez con él Una tontería Dices Es que pesa 115 creo Y mide 1,90 y pico Es un arma de guerra tío Pero que Te mata Te mata Una hostia en boxeo Cambia un combate Si Una hostia de Misho Una hostia de Misho Cambia un combate Que tú le metas una hostia bien A Misho yo no puedo Yo no puedo tumbarle A Misho ¿Cómo? O si de verdad Yo creo que no Y aunque Considere que puedo pegar bien y tal La diferencia de peso Está por algo en boxeo Hay 6x de diferencia de peso Por algo Porque es mucha diferencia Que te saque un tío 40 kilos o 30 kilos Es imposible Aparte es peligroso Me pega Misho a mi fuerte Creo que me puede dejar Tonto Me puede dejar tonto A mí me puede matar Con guantes Con guantes Con no sé qué Me puede pegar a no sé qué Y me puede dejar tonto Y sin guantes A mí me mete un puñetazo recto En la nariz Y me ha matado De todas formas El virus Tiene contexto Es un combate Que se iba a dar Y no se dio Que se dejó en el aire También Entonces Sentido el combate A ver Yo igual No soy objetivo Pero porque tengo Una amistad con Misho Muy grande Pero yo también la tengo A mí me duele La impotencia que debe sentir El de ¿Sabes? De joder tío No es mi culpa Que se me haya salido el hombro Y entiendo que Se habrá conversado mil veces Entre todo el equipo de Ibai De qué hacemos Tal Lo más probable Es si se le vuelve a salir el hombro Eso Yo entiendo Es una locura Es un argumento Es un argumento Oye Y si otra vez se ha pasado Si ya tiene el hombro salido Será más fácil Que se saca el hombro a él Que a Guanyar por ejemplo Sí Ya está hasta una vez Yo eso puedo entender De decir tío No puedo meter un hype A un combate Que falle otra vez Ya Pues O sea es eso Y ahí Voy con virus Virus yo creo que Es mucho más Técnico Boxea mucho mejor Para mí es virus Es un buen arco de Redicción Sí Yo también creo que es virus Es muy bicho virus Yo siempre tenía la duda Ese de Shed Out Como que venía El típico clip suyo De Pues si he ganado Mister Universe O Mister Claro Mister Universo No creo No es coña Ah ni idea Ojo Tenemos seccioncita Hostia Con guantes y a lo loco Séptima Allí voy Séptima Séptima edición Va a ser histórico De verdad que os voy a regalar Una de las tardes De vuestra Virus sin tren Verona Que es tan hermoso Tío Guanyar ¿Tú contra virus sin tren Volona? ¿Qué coño es tren Volona tío? Pues obviamente Lo que mi coleguita No sé qué coño es Sí Yo contra virus me subiría ¿Te subiría? Sí Ahora ya sí Ahora ya lo veo muy diferente Bueno tú sacas peso Es que tío Ojalá poder hablar tío De verdad Pero Digamos que se me ha dado muy bien Vale vale ya está No me tome más Vale Te subirías Pero no sabes No es una victoria segura Pero te tendrías cojones A pegarte Sí claro Pero para el año Obviamente no Este Necesito entrenar Y seguir entrenando Y yo me pego Ampeter Le matas Obviamente Ampeter Sí coño Ampeter Aunque se meta Mucho Se transforme en el señor Carolejo Primero asalto Es carne de primer asalto ¿De KO? Sí Si Ampeter lo noqueo Joder Me rentaría un KO este año No había ni uno Es que es complicado hacer KO Con cuantas onzas son los guantes Generalmente 18 Es que ese es el problema 18 onzas Meter un KO Cuando avanzas Menos se nota Pegas Una hostia dura La notas Un boxeador 18 onzas Te noquea Pero por mucho que se aprenda a boxear Y sientas que se sabe mucho De normal cuantas son Final son meses Se pacta Pero ponte que un Mayweather Te pelean 10 onzas A lo mejor No sé si en 8 Puede llegar a bajar Pero Creo que a veces a 8 Yo tampoco sé tanto Pero yo he visto de 8 10 Dos Ramoncines Dos Ramoncines los baja De una Yo creo que a 10 también Sí Sí Incluso 15 Kiko Rivera Con el soporte torrente Hostia Sería bastante raro Pegarse Con esos dos No pero Suelo Suelo los dos Seguro Seguro ¿Y estás suelo? O sea son muy pequeños Tío Pues ya está Hostia que se hacía más fácil La verdad Caos Caos Suelo Lo asesino Lo mato Le piso el cuello Me lo cargo No joder Pero coño Me pones Ya 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 Te entiendo Me pones Virus este año Shell out este año Parten favoritos Ellos Es así Bueno Antes de acabar Wenger si me lo permites Tío Que yo no estoy haciendo directos Y llevo mucho tiempo Sin hacer directos Y nunca hablo En plan A no ser que comentemos algo aquí Pero nunca hablo de cosas personales Tengo muchas ganas De 21 días O sea te lo doy en serio Va a ser histórico Sabes que yo A día de hoy aún estoy rayado ¿Con qué? Con hacerlo ¿Sí? Sí bro Ya normal Porque Para mí este año La mentalidad era Ya Full prepararme De no perder ni un segundo Y llegar Ya Súper sobrado al día Bueno pero Pero me mola también el reto Claro también ahí está También te digo Si logras ganar Lleguiéndote 21 días De arrascarte los cojones Pues que no me voy a arrascar Que esto No sé si lo sabe la peña Pero hemos tenido que atrasar El 21 días El 21 días Empezaba el día 7 El día 7 Y Yo cancelé Que locura O sea a mí me invitaron A ir a los Oscars Parece un triplazo esto Pero es verdad Me invitaron a ir a los Oscars A Estados Unidos Que se daba ese mismo Ese mismo No hubiese ido Porque son bastante falsos Sí Yo he conocido varios Oscars Y son muy falsos Tuve que cancelarlo O sea tuve que cancelarlo Porque hacíamos el 21 días Y al día siguiente Misho nos dice Oye chicos No tengo visado No tengo nacionalidad española Después de 20 años Viviendo aquí Y hemos tenido que atrasarlo Una semana Se va a Bulgaria Misho Bueno En fin Una cosita Wanger Tienes un minuto de reloj Para mirar a la cámara Y hacer tu último speech Un minuto Previo a la velada Es lo que quieras Decirle al mundo Bueno pues yo soy Wanger Esto es parte de mi vida De lo que habéis visto de mí Y gracias a todos Por haberme traído hasta aquí Nos vemos en el siguiente desafío Que va a ser el 13 de julio En el Santiago Bernabéu En la velada del año Contra la Cobra Donde con mucho respeto Y la mayor admiración Respeto y cariño Que le puedo mostrar a la Cobra Es entrenar Como si fuese el último día De nuestra vida cada día Pero os animo a todos A apoyarme en este camino Porque os voy a hacer sentir Muy orgullosos Y os voy a dar Una de las mejores tardes De vuestras vidas Donde Os regalaré a todos vosotros La victoria en la velada Del año 4 Y nada Que eso Que nos seguimos viendo A diario por ahí Por Twitch Por Twitter Por Instagram Por todos esos sitios Y poco más que deciros Cuidaos Salud Y lo que dije Sentidos orgullosos De donde venís cada uno Y en base a donde venís Sabed hacia donde vais Ahí está Un abrazo a todos Adiós Adiós chavales Tu 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 tu